¡Hola amigos de Youth! Soy Michael Maikens. Noche porteña, Palermo, Buenos Aires. Vine a la presentación de la nueva colección de Che Bona. La marca de ropa de can de veterano, pero es ropa de mujer. Mira si no me dejan entrar, camarita. Entonces, Michael Maikens vino con este bolsito. Y acá adentro está el disfraz de Mariela Marines. ¡Yo soy Mariela Marines! Así que ahora, ¡hablar un poquito de moda! Bueno, acá Mariela Marines está con Can de veterano. Hola, ¿cómo es tu nombre? Mariela Marines. Hola, Mariela Marines. Nada que ver con Michael Maikens. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Vos te pareces mucho un amigo mío? ¡Ay, no! ¿Puede ser? ¡No, no! ¿Te pareces mucho un amigo mío? ¡Glaria Alonso! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, sí. ¡Estoy linda! ¡Ay, gracias! Soy Mariela Marines. Me presento. ¡Hola! Yo te conozco. ¿Dónde me conoce esta? ¿Quién triunfa la banda puede ser? Yo te vi. ¡Me vio en el casting! ¡Eso es terrible que hice! ¡No! ¡Aguz Quincy! ¡Estás con la casa! Me suena que te conozco. ¡No! ¿Cómo te puede sonar? ¡Me está viendo el monito! ¡Gasti! ¡Gasti! ¿Te quieren conocer? ¡Mariela Marines. ¡Mariela Marines! ¡Ay, hola! Hola, Mariela. ¿Cómo estás? ¡Ay, hola! Pues, ¿de qué te ríes? No, me río de Queens. ¡Me río de Janeiro! ¡Ay, torpe! ¡No tienes nada! ¡Eres súper torpe solo en la serie! ¡Eres brillante! ¡Me encanta lo que haces! ¡Todo esto es de Chemona! ¡Todo esto que tienes puesto! ¡Todo esto es de Chemona! ¡Ay, mira! ¡La gorrita me la hizo un amigo que le agradecemos! Hasta que la gorrita no es de Chemona, es amigo mona. Amigo mona. Amigo de Cande. Exacto. Hay un secretito que estoy ocultando, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué tenés secreto? Yo... ¿Por qué tenés secreto? A ver, a ver, mírame. Soy Michael Myers. ¡Somos... ¡Sí! ¡No digas, no digas! ¿No es el DF, Guadalajara? No, yo soy de Managulla. ¿Managulla? Managulla. Está más... Bueno, ya la vamos a encontrar un día. Juntas. Bueno. Nos vamos como... No, no soy Marila Marines. Soy Michael Myers, el fan. Me siento helado. Chemona es una marca de ropas pensada en las adolescentes de hoy. Así cancheras, rebeldes. Así como yo, jovencita. Así como vos. ¿Cómo vos? ¿No te gusta mi look? No, me gusta, pero te vamos a lookear. ¡Ah, soy una remera de Chemona! ¡Marela Marines! Bueno, Michael Myers, me salió re bien. Estoy lookeadísimo de Chemona. No era la idea. Igual, la idea era venir a conocer a Cande Vetrano, ver su línea de ropa, su nueva colección. Michael Myers, una vez más, logró su objetivo. Y tú, ¿qué talla eres?